Aura Fantasma Aura Fantasma Es que esto que vi que es nuestro No lo quiero llevar a donde voy Presiento No voy a necesitar crucificar Amplificar lo que me hace mal Justificar lo que me hace mal Pienso descifrar Lo pienso y me doy cuenta No me sirve pensar Me saca de mí Y ya no conecto Esta sensación Me invade todo el cuerpo Y yo no sé qué querrá Qué querrá decir Transformar la forma de mirar Para poder jugar sin lastimar Es que esto que vi que es nuestro No lo quiero llevar a donde voy Presiento No voy a necesitar crucificar Justificar lo que me hace mal Amplificar lo que me hace mal Distorsionar lo que me hace mal Amplificar 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 lo que me hace mal